Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo de recuperación en un Mintiki F1. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelta los botones cuando aparezca esta información. Para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen. Entonces de aquí elegimos la primera opción, Recovery Mode. Confirmamos, pulsamos el botón para bajar el volumen. Esperamos un poquito. Y ahora sujetamos el botón de inicio y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Y para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción, Reboot System Now. Pulsamos el botón de inicio y el teléfono se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modo de recuperación. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.